Buenas noches, buenas tardes, miren, la hora no importa, lo que importa es que estamos próximos a ver el lanzamiento de la segunda producción de Luis Vázquez y para ello, miren, no han escatimado, miren a quien contrataron, a Mario Villa y Mario, ¿qué podemos esperar para hoy? Mira, primero que nada, bien contento, Chef, de estar acá en Distrito T-Mobile, esta es mi segunda oportunidad presentando a Luis Vázquez cada vez que saco un disco, la primera vez también pude estar acá en el showcase de él, este es el segundo disco, La Salsa no morirá, yo creo que me parece genial, yo creo que el crecimiento de Luis Vázquez lo hemos visto año tras año, ahora prepara su segunda producción, yo creo que siempre ha querido presentarle su producción a su país, Puerto Rico, cada vez que llega, y de verdad me siento bien contento de que hayas contado con mi servicio para estar presentando a Luis Vázquez, en breves minutos ya viene con su orquesta, artistas invitados, jóvenes también que han hecho parte de este resurgir de La Salsa, yo creo que La Salsa está en su mejor momento, gente joven lleva las riendas de La Salsa y yo creo va por buen camino, así que me siento contento de ser parte de este segundo show, de este segundo disco, álbum de Luis Vázquez. Oye Mario, yo sé que la Comay no ha empezado todavía, pero puedes adelantarnos algunos de los artistas que van a ver la Salsa. Pero yo no puedo adelantarte cuáles artistas van a estar, pero hoy me chodió alguien que me escribió y me dijo, te veo ahí, voy para la de Luis Vázquez, y es Cristian Alicea, es de los míos personales, así que yo creo que Cristian va a estar por ahí también, así que pendiente, porque yo sé que son muchos invitados y muchas sorpresas las que traen Luis Vázquez, La Salsa no morirá. No, y mientras sigan haciendo producciones de altura, menos va a morir, así que vamos para la tarima que ya te hicieron la seña. Así que pendiente, Luis Vázquez en cuestión de 15 minutos, con su show completo acá, bueno, creo que es la presentación de su disco, el show completo del disco, aquí en Distrito de Inmóvil. Vamos para la tarima. Si te dicen que yo me estoy curado, no es la verdad. Si te acuerdas que yo me estoy buscando en realidad. Aunque me salga tan cara, es mejor que tu mentira, que me llenaba de vida y nada más. Diariamente, yo me curro, de los unos, después de vivir. Diariamente, yo me curro, aunque me amigue a veces la desesperación. Cuando le falta la cura, no es la desesperación. Si te dicen que yo me estoy curando, no es la verdad. Si te acuerdas que yo me estoy curando, no es la verdad. Si te acuerdas que yo me estoy curando, no es la verdad. Y si te acuerdas que yo me estoy curando, no es la verdad. Si te acuerdas que yo le voy a guardar. Adivante, caliente 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 Algo tiene que me amparar, pero es la enfermedad Mira yo te digo que me voy a curar La altura se cae en la cabeza y me da Y me voy a temerar, por eso me va a pasar a la enfermedad A mi no puede costumbre, me ha dado porque tú no olvides Y me voy a temerar, por eso me va a pasar a la enfermedad A mi no puede costumbre, me ha dado porque tú no olvides Y me voy a temerar, por eso me va a pasar a la enfermedad Mira yo te digo que me voy a temerar, por eso me voy a temerar Para mí, por eso me voy a temerar, por eso me voy a temerar Mira yo te digo que me voy a temerar, por eso me voy a temerar ¡Suscríbete al canal! 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 A ella, a ella, a ella. Dile a ella, a ella, que no he podido olvidársela. Hoy que vuelvo a besar estas vidas, nuevamente a las horas muestras. Ha pasado no sé cuánto tiempo, desde aquel nuestro último encuentro. Tú muy grande me toca un cuento, mucho que quede a tu caer. Así sé para ti en los momentos, que deseo volverte a tener. Tú me sientes mujer que es mi corazón, y admirarte a ti no da razón. Y me voy a ganar tu cuerpo, y me voy a llamar tu amor. Tú me sientes mujer que es mi corazón, y me voy a llamar tu corazón. Tú me sientes mujer que es mi corazón, y me voy a llamar tu amor. Tú me sientes mujer que es mi corazón. Tú me sientes mujer que es mi corazón. Tú me sientes mujer que es mi corazón, y me voy a llamar tu corazón. Siempre seré Tú para mí, no para ti Por siempre en mi vida Sé que yo soy el hombre Y que no te brida Tú para mí, no para ti Tú para mí, no para ti Por siempre en mi vida Tú para mí, no para ti Siempre seré Como el mundo junto de tu alma Y en tu corazón Siempre El que me quiere El que te anima El que te ama el mundo Siempre seré Tú me perdonas como siempre Cuando no te doy la muerte Siempre Soy el que te da Y te da Y te da Y te da Y te da la voz Y que se siente el aplauso Para los artistas De este medio Y tan sabroso De salsa Que mantiene muy la salsa Donde está Y quiero que entiendan Que la salsa nunca va a morir Aquí hay nueva cepa Aquí hay nueva sangre Por ahí veo a Tony Zúcar Veo a Menari Veo por ahí Al propio La máquina de guerra Está por ahí Cristian Alicera Está por ahí también Hay un corillo bien bravo Que venimos haciendo salsa Y no solo de Puerto Rico Sino también de países latinoamericanos Así que vamos a apoyarlo de aquí Vamos a apoyar De Colombia Nos visitan Claro que sí Aplausos para esas fanaticadas Que siempre están fielmente Con nosotros Los coricuas Y de verdad que me siento honrado Y privilegiado Por estar aquí con ustedes Y ahora nos fuimos con este tema